El trascender, yo mismo digo, yo soy conocido en el ambiente teatral, me conoce la gente, pero fuera del ambiente teatral no te puedo decir que soy famoso, no soy un tipo famoso, pero en el ambiente teatral, en algunos medios televisivos, incluso hay gente que me conoce, pero no podría decir que soy famoso. Bueno, lo mismo con mis profesores de teatro, son muy prestigiosos, no como yo, son de verdad prestigiosos, pero no son famosos, entonces no los puedo, es nombrarlos y que me digan, no, che, ¿sabés qué? No los tengo. O que me los confundan por otros, entonces ya opté por una cuestión de no hablar del pedo, entonces opté por no decirlo más. Y los puse en el currículum, digo, mirá, te paso el currículum, fíjate ahí, más fácil para mí. Ya paso el currículum y ahí ya te vas fijando, vas viendo lo que hice, lo que no hice y con quién estudié, lo que estudié. Más o menos está detallado casi todo ahí. Pero bueno, qué decir.